Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde se encuentren. Bienvenidos una vez más a mi canal, Diego el extranjero. Y pues bueno, estoy aquí en la ciudad de Nislinóborot. Hoy día es 14 de marzo del año 2022. Y estamos aquí en este video para poder indicarles que anteriormente se anunciaba que McDonald's se iba a cerrar en este día 14 de marzo del 2022. Pero vamos a comer un buen McDonald's antes de que lo cierren. Pues miren, ahí está el McDonald's. Y vamos a entrar. Estamos ya adentro en el McDonald's. Uy, me voy a sacar esto. Ok, vamos a probar el último McDonald's antes de que cierren acá en Rusia. Entonces miren, vamos a ver cuáles hay. Miren acá, esto es para servirte aquí y esto es para ayudar. Y miren cuantos idiomas están en inglés, uzbeco, ruso, tajikistán, de China y de Kyrgyzstan. Aquí hay de estos varios idiomas que hay en McDonald's. Entonces vamos a poner un clic. Vamos a escoger el combo. El de res, hamburguesa de res. Vamos a coger una Big Mac. Así es como se ve la Big Mac. Y aquí vamos a escoger el combo. Entonces sí, solo la Big Mac, el Big Mac combo y el Big Mac combo pero grande. Vamos a coger el grande ya que nos ganó el marketing. Pero bueno, miren, aquí vamos a coger la French Fry. Vamos a coger salcita. ¿Cuál será? ¿Cuál será es que escogemos? Vamos a escoger sauce, es la Pichile, que es salsa dulce, agridulce. Y en bebida vamos a escoger la buena, la buena. ¿Qué será? Coca-Cola o Sprite. Vamos a escoger la Coca-Cola. Coca-Cola, 05. Vamos. Vamos a darle al botoncito de acá. Bueno, entonces tenemos ahí 278 rublos que nos cuesta la Big Mac. Ahí está en pantallas cuánto es el cambio ahorita. Y listo. Entonces hay que estar 278 rublos, está listo. Y vamos a pagar. Aquí dice si es que nos quieren traer a la mesa o no, pero no. Y bueno, con la tarjetita aquí la hemos pagado. Ahí está el check. Tenemos la orden 0.24. Gracias, Shai. Gracias. Así es como se ve el McDonald's acá en Rusia, el último día. Y ustedes pueden hacer sus órdenes en estas pantallas táctiles. Y aquí está mi Big Mac. Pues bueno, a tomar nuestra Big Mac. Patrocinada por Diego el Extranjero, por supuesto. Saludos a Latinoamérica, a todo el mundo. Y a esperar que vengan tiempos mejores. Déjenme les muestro cómo se ve esta Big Mac. Miren nomás. Tiene su hamburguesita, su pancito. Ajá, tiene su lechuguita, su otro pan, su otra carne, su otro queso. Y papitas, la salsita y el buen jugo. A comer se ha dicho. Salsa agridulce. Buenísimo. Ahí miren, les voy a indicar. Hasta la televisión está aquí. Ya está la televisión. Al parecer están sacando un reportaje de el último día acá de McDonald's en Rusia. Visítenme también en mis redes sociales. Instagram, Diego el Extranjero. Y TikTok, lo mismo Diego el Extranjero. Y pues a visitar y a seguirle en todas mis redes sociales. Y que crezca el canal. Último día para que McDonald's cierre. Y comiendo nuestra Big Mac. Este McDonald's está al frente de la estación de trenes cuando llegas a Nizhny. Ahí está el número 800 porque esta ciudad ya cumplió en el 2021, en el anterior año, 800 años. En días anteriores se anunciaba que McDonald's cerraría sus puertas temporalmente en Rusia. Por lo que mucha gente hacían filas para comprar su McDonald's. Y como pueden ver en imágenes, el último día de trabajo del McDonald's no hay ni mucha ni poca gente. Tiene una clientela normal. Les voy a indicar cómo es la arquitectura de McDonald's por afuera. Me parece muy bonita arquitectura. Hace un poquito de frío, de hecho está nevando un poco. Como les dije es una arquitectura muy interesante. Y me parece muy cool esa arquitectura. Así que fui a ver los siguientes McDonald's de la ciudad de Nizhny Novgorod. Para ver cómo era el último día de trabajo antes de su cierre temporal. El segundo McDonald's, así se ve la arquitectura. Bueno gente, este es el otro McDonald's. Y como ustedes pueden ver, no hay mucha gente. Vamos a entrar a ese McDonald's porque tengo ahorita frío y quiero calentarme un poquito ahí. Vamos a comprar un cafecito para calentarnos. He comprado un McAfee. Está buenísimo, es cappuccino. Bueno, como ven, todavía aún hay gente. No está mucho, no está poco, está normal. Pero más de noche posiblemente las personas vengan. Por cierto, si aún no se suscriben, denle en el botón suscribirse. Vamos a seguir subiendo varios videos, gente. Llegó a la extranjera, desde Rusia. Interesante. Están haciendo entrevistas acerca de la opinión de la gente de que cierre un McDonald's y cidades. Y bueno, vamos al tercer y último McDonald's que está en un centro comercial. Llegamos a nuestro tercer McDonald's que se encuentra dentro de ese centro comercial. Nieva. Bueno, gente, y llegamos a nuestra tercera parada, tercera y última parada del McDonald's que es en este centro comercial de Nieva. Y vamos a ver. Y así es como se ve el McDonald's acá en el centro comercial. Bueno, gente, como vieron ahora, hay mucha diferencia de lo que estuvo en el video anterior de lo que está ahora. La afluencia de gente es normal. No hay mucha ni poca. Se supone que hoy día van a cerrar. Y ya es de tarde. Es ahorita las 6 y 38. Y bueno, este es el último día de McDonald's acá en Rusia. Eso es todo lo que les puedo informar desde acá, desde Rusia, Nishinauguro. Hoy día, 14 de febrero del año 2022. Bueno, si les gustó el video, dale like, suscríbete, comparte, comenta. Soy Diego el Extranjero y nos vemos en el siguiente video.